¡Voy, canta, cielo! Volando, vengo, vengo Por el camino Vengo Por el camino Vengo Enamorado de la vida Aunque tengo vela Enamorado de la vida Aunque tengo vela Si tengo frío Busco a mi abuela Si tengo frío Busco candela Volando, volando Volando, vengo, vengo Volando, vengo, vengo Por el camino Vengo Por el camino Vengo Enamorado de la vida Marina, Marina Contigo me quiero casar Marina, Marina, Marina Contigo me quiero casar María, 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 María María, María, María María, María, María Contigo me quiero casar Sarandoca Sarandoca Vamos a comer Sarandoca Me quiero casar Sarandoca No hay un reto Sarandoca No hay un reto Sarandoca Chibi, chibi Sarandoca Chibi, chibi Sarandoca Chibi, chibi Sarandoca Yo te me ha encantado Cuando yo tenía dinero Me llamaba No hay un reto No hay un reto No hay un reto Me llamaba No hay un reto Ahora viene tu rollo Mi hijo Yo ya no te mando ¡Que no quieras conmigo! ¡Volaré! ¡Volaré más fuerte! ¡Cantaré! ¡Volaré más fuerte! ¡Volaré más fuerte! ¡Volaré más fuerte! ¡Volaré más fuerte! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!